bueno este va muy rápido porque es parecido a habrá claramente porque lo usa bajo youtube.com vamos a probar que funcione siempre hay que probar que funciona como todavía no puedo virtualizar cómodo agarre una notebook tirada con windows 10 y le saqué todos los fireworks todas las vulnerabilidades que encontré están parcheada me gustaría poder levantar un shell desde mi pc principal que opciones tengo como no entendí lo que puedes hacer es levantar una shell de tu pc principal hacia el windows decir y lo que se suele hacer es poner un como yo la virtualización de linux windows si side win side win y en side win pones un servidor de open ssh sino rdp es la única te queda si la notebook tiene windows 10 rdp y si querés acceder remoto por consola todo el mundo le instala side win y arriba le instala open ssh bueno vamos por chrome así no estamos hasta las tres de la mañana acá sí como podemos ver chrome tiene un montón de tabs pero vamos a ir a la que nos interesa que es privacidad y seguridad que acá lo que van a poder ver es que es muy parecida a a brave no acá entonces por ejemplo fíjense que al cerrar no tienen la opción esto es importante pero se puede configurar por otra parte si no me equivoco así que lo vamos a ver privacidad a la guía de privacidad si la quieren seguir recuerden el tema de las cookies tiene que estar bloqueado entonces acá esto es importante borrar todas las cookies de los sitios cuando se cierran todas las ventanas y enviar el que no me traqueen como habíamos dicho esto es medio peligroso porque decirle no me traquees le estás diciendo que lo tengo habilitado se entiende entonces pueden ponerlo o no depende como se llama la paranoia de cada usted que tengan cada uno de ustedes bueno que más permisos bueno ahí vemos que ya hay algunos sitios que cargaron algo de data y volvemos de vuelta para atrás seguridad estándar lo que hacemos acá lo mejoramos ponemos mejorado y acá nos va a decir qué es lo que mejora no a mí me lo invitarlo en inglés algo es secure connection esto es importante se acuerdan y los dns gente que tenemos la misma configuración que tenemos en breve si teléfono no tenemos de certificado nos vamos a manejar google advanced protection program que son cosas que precisamente de chrome tenga en cuenta una cosa que es muy importante si ustedes en chrome se loguean en un tab que no es la de incógnito como se llama el navegador le va a quedar logueado con esa cuenta así que ojo y mucho cuidado ahora cuando terminamos me me explico mejor perdón no no hay ningún problema vaya espinia tranquilo tranquilo acá estamos todos aprendidos bueno seguridad ya lo vimos el tema de los sitios lo que ellos se acuerdan que acá lo pusimos a todos el no porque yo no uso los navegadores para esto salvo alguna excepción que bueno la ponemos a mano este lo dejamos acá sincronización para atrás la bloqueamos que no haya por background y contenidos lo que hemos esto lo dejamos porque es necesario que se ejecuten imágenes es necesario verlas y pop-up revisamos que esté en no permitir el uso de o la apertura de pop-up sí bien esto no me gusta porque esto le manda info a la gente de google sí así que con eso ya estaríamos ahí bastante protegido bueno acá tenemos el cuando auto guarda cosas y todo eso check out setting offer save password no sin ir automáticamente no recuerden en esos puntos también que los sacamos de acá que esto ya también lo habíamos visto en breve método de pago lo sacamos salvo que usen mucho para pagar por el internet no es necesario que guarden todas estas cosas y adres también las sacamos para estar un poquito más seguro con toda la información así que creo que nada más a lo chrome ching in lo sacamos a miren hay que relanzarlo para aplicar los cambios y sugerencias de búsqueda la sacamos relanzamos ahora hago una revisada general para que ver que no haya quedado nada bruto ahora cambiamos dónde estar bien y ahí más o menos nos quedó configurar esta gente que tengan un excelente fin de semana pasen a bien descansen hagan fotosíntesis no se olviden y como siempre los espero martes y jueves 22 30 martes con irlos jueves con ciberseguridad así que nada muchísimas gracias a todos y a todas por la compañía espero que se hayan entretenido espero sobre todo que hayan aprendido algo muchísimas gracias chau chau nos vemos gracias gracias